¿Cómo se produce el encuentro de diputadas de igualdad de toda Andalucía? Hoy se produce el encuentro de diputadas de igualdad de toda Andalucía. Tenemos la suerte de reunirnos en algunas ocasiones al año para tratar distintos temas, como son la campaña de sensibilización y el manifiesto común que hacemos tanto el día 8 de marzo como el motivo del Día Internacional de la Mujer, como el día 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. En este caso, en Córdoba nos reunimos para tratar también asuntos de importancia y tratar de conseguir aunar esfuerzos en el mismo sentido para luchar contra la desigualdad de género que se sigue produciendo en nuestro país y, más concretamente, en nuestra comunidad autónoma. En el orden del día encontramos la búsqueda de actuaciones y políticas comunes para trabajar en el ámbito de la mujer rural, para luchar contra la brecha de desigualdades que todavía persiste respecto de la mujer rural, de la mujer urbana, y también para tratar aquella temática que tendrá protagonismo en la próxima campaña, ya con motivo del 25 de noviembre, para unificar criterios y poder tener una política común contra esta lacra que nos azota.